Marina salvadoreña incauta lancha con millonaria carga de cocaína en operativo internacional. Hoy tenemos una noticia de última hora que ha sacudido a la nación. El presidente Nayu ha realizado un anuncio impactante. La Marina Nacional de El Salvador ha logrado un golpe significativo contra el narcotráfico. Una operación que destaca por su audacia y precisión. A 490 milas náuticas al suroeste de La Bocana, el cordoncillo en estero de Jaltepeque, se incautó una lancha sospechosa. A bordo de esta embarcación se descubrieron nueve tripulantes, una mezcla de nacionalidades que incluye seis ecuatorianos y tres guatemaltecos. Pero eso no es todo, dentro de la lancha se halló una carga alarmante. Estamos hablando de aproximadamente 1.48 toneladas de cocaína. La magnitud de este hallazgo es abrumadora, pues se estima que el valor de la droga asciende a 37 millones de dólares. Este operativo no solo representa un duro golpe al narcotráfico, sino también un avance significativo para la seguridad de nuestra nación.